El camino a la estación está bloqueado. ¿Acaso es una prevención contra el incendio? ¿Cómo llegaron aquí tan rápido? Además, ¿de dónde salió tanta gente? Es casi como si estuvieran protegiendo todas las salidas, asegurándose de que nadie escape. ¡Demonios! De cualquier forma, ¿no podemos pasar por aquí? Chiqui, por aquí. Ella me jala de mi mano. Lo que sea por el chisme. ¡Demonios! Sin esperar una respuesta, Arqueido me saca de la multitud. Me lleva hacia ella. ¡Espera! ¿Qué es lo que pretendes hacer trayéndome hasta aquí? Libero mi mano. Arqueido mira la pared del edificio mientras que dice... Sí, este va a funcionar. Esa será mi primera vez volando con una persona. Pero no creo que esto sea un problema. ¿Qué? Ella se mueve sin duda. Toma mi brazo. Y entonces... Vamos a volar, así que agárrate bien, Chiqui. Chiqui, esta es una oportunidad de oro. Agárrese bien. Espera. Ella dijo algo completamente sin sentido. Así es, Chiqui. Volar. Esta música sí que es buena. Camarógrafo, camarógrafo. Estamos volando. No, estamos saltando. Arqueido está saltando de pared a pared. De edificio a edificio. Ni siquiera tengo tiempo de parpadear. No, ella vuela por los cielos. Por supuesto. Ella hace todo esto mientras que me tiene a mí. ¡Espera! ¿Qué me dice Kurt? Estamos demasiado alto. Estoy aterrado. ¿Cuántos metros sobre el cielo estamos? ¿Acaso ese edificio no es de 40 metros de alto? ¿Y ese de ahí acaso no es de 20 metros? No. Esto es demasiado. ¿Qué se supone que haga con mis pies? Ya, Chiqui. No sea llorón. Vuele. Chiqui, ¿por qué no te callas? Si no te callas, te vas a morder la lengua. Sí, Chiqui, cállese. Se muerde la lengua y entramos a un bucle. Estoy confundido. Arqueido simplemente sigue. Salta de techo a techo, de edificio a edificio. Como si fuera un conejo. Saltando en la superficie de la luna. Yo intento. Intento soportar esta experiencia surreal. Apreto mis dientes. Justo cuando estoy empezando a disfrutarlo, Arqueido se detiene. Deja de saltar. Todo masoquista. Justo cuando empecé a disfrutarlo. El pobre... Oye, la verdad ya aguanto. Estamos en la parte más alta de un edificio. Que vea la ciudad. Vemos un jardín. Algo que originalmente era para los humanos. ¿Qué demonios fue eso? Después de saltar por todo lado, intento recuperar mi respiración. Mi pecho me duele. Mi sangre, mi presión... Corre por mi corazón. Aunque no hubo ninguna oportunidad para cambiar la presión del aire, mi cuerpo completo se siente congelado. Ya no sea llorón, chiqui. Mira ahí, chiqui. ¿A qué te refieres con que mire ahí? Me detengo antes de terminar mi oración. Y en un instante... Me olvido de todo el dolor... Que elevó mi ritmo cardíaco. Yoringo... Está quemándose. La ciudad. Los edificios familiares... Están siendo cubiertos por un mar de llamas. ¡Qué vergas! Ahora lo veo. Puedo ver todo el horror. Una quemadita. ¿Cómo se va de Tsukihime? Perfecto. Perfecto, gringo. Veo las calles cubiertas de un velo rojo. Poco a poco, el fuego continúa quemando las siluetas de los edificios como si fuera una espada. Esto es realmente un mar. Un mar de fuego. Y en el centro de todo esto se encuentra... Se encuentra un hombre que se baña en una lluvia escarlata para saciar su sed. Hay muchas personas enfrente de este hombre. Incluso hay... Oficiales. Que están intentando montar una barricada. Disparemosle al vampiro, ¿ah? Disparemosle al vampiro que funciona. Los oficiales disparan. Mínimo le tiran un ajo o un crucifijo o algo así. Agua bendita. ¿Qué? Pero... Él ni se inmuta. Parece que a él tampoco le gustó que se dieran cuenta de su presencia. Más figuras aparecen. Más figuras monstruosas. Salen detrás de Bluff. Cuerpos que se queman. Ellos probablemente... Estaban viviendo. Eran humanos que respiraban hace unos minutos. Pero ahora son cuerpos que se mueven. Es como si estuvieran suplicando por ayuda. Los cuerpos... Marchan hacia los oficiales que disparan. ¿F? Ellos que van a saber que son los vampiros. Está lleno de sangre y está chupando sangre. Si yo veo a alguien chupando... De huevo. Si yo veo a alguien chupando sangre es un vampiro. Yo no sé. ¿Qué verga es esto? Son palabras que no tienen emoción que salen de mi garganta. Ni siquiera tuve la oportunidad de mirar hacia otro lado. Mi sentido de deber y mi urgencia de correr hacia la ciudad. Justo ahora, lo único que queda en mi mente es... Miedo. Miedo puro. Esta es la verdadera naturaleza de un vampiro. Una existencia que trae consigo la muerte. Y este es el enemigo al cual nos enfrentamos ahora. Al que tenemos que derrotar. ¿Y si, chat? Le hacemos un combito. Un combito en la esquina. No hay señales de la gente de la iglesia. Parece que ninguno de ellos tiene la intención de cazar vampiros. Parece que realmente no hay nadie aquí. No hay nadie asignado. Pero eso no explica la forma inusual en que están intentando controlar el tráfico. Tal vez los ejecutores que trajeron aquí no son agentes de verdad. A diferencia de mí, Arcueido no está viendo el mar de llamas. Por el contrario. Ella está viendo algo diferente. A la esquina hacia Escort. Más que es Bluff. ¿Cuál es el plan, chiqui? Dígame, Arcueido. ¿Cuál es el plan? Obvio. ¿Cuál es el plan? Como puedes ver, esta es la verdadera naturaleza de Bluff. Él es simplemente un asesino. Loco. Un asesino en masa. Si lo dejamos por aquí, en algún momento se va a quedar sin sangre y se debilite. Pero, dada la escala de vida de Bluff, cuando esta ciudad llegue a quemarse, ya probablemente yo no sea capaz de derrotarlo. ¿Quieres verme desde el lado? Ella me pregunta si estoy dispuesto a poner mi vida en juego aquí para salvar a los demás. Y aunque ella ya sabe lo que yo voy a decir, Arcueido busca confirmación una última vez. Y aún así, con mi determinación, me quedo viéndola, mi cuerpo temblando y... Parece que no hay forma de hacerte cambiar de opinión. Pensar que estás dispuesto a pelear a pesar de ver todo esto, realmente eres tan monstruoso como Bluff. Pero, ¿qué deberíamos hacer? No me importa iniciar con las cosas como están ahora, pero... ¿Iniciar con las cosas como están ahora? ¿Acaso ella está diciendo que se puede mover al campo de batalla? No, ¿que ella puede transformarlo? ¿A qué te refieres con que puedes hacer algo aquí? Si, si todo sale bien, aunque no quiero atraer la atención tampoco. Te lo ruego, por favor, ve. Ve ahora mismo y pelea. Muy bien, en ese caso, yo lo dejaré ahí. Lo llevaré hasta el subsuelo. Después de todo, ¿debería haber un espacio vacío aquí? Espera, ¿ella lo va a llevar hasta el subterráneo? No, no es momento de hacer preguntas. Justo ahora, ocupamos a Carlos de las calles lo más rápido posible. Pero no olvides nuestra promesa. Asegúrate de seguirme después. ¿Te viene un bombazo? Mi mente simplemente es incapaz de seguir todas las sorpresas que siguen sucediendo una tras otra. ¿Qué demonios? Dejándome atrás, Arcueido salta. Salta al vacío. ¿Están listos, Chad? Esta canción es bastante parecida a una de Nira Autómata. Una flor blanca bailando en el aire. La corriente del aire captura su cuerpo, mientras que ella salta de techo en techo. Las cadenas de la gravedad se liberan. El cielo, los terrenos se elevan. Y lo que debió haber caído se eleva gentilmente. Como un barco que se eleva con el viento. En este cielo nocturno. ¡Qué buena visión de Chiki, ¿eh? Esto no debería causar sorpresa. Esa figura es el avatar del planeta mismo. Todas las fluctuaciones que ocurren en la superficie le pertenecen a ella. Es una bendición de la naturaleza que nutre la vida. Es la ira de la naturaleza que está a punto de aplastarlo. Por supuesto, su cuerpo posee todos estos derechos. Muy bien. La flor, la bella flor, empieza a girar mientras que ve la luna. Mientras que la luna ve. Ella gira su atención al cosmos del suelo. Las cadenas se elevan de la superficie de la tierra. Tras de ella... Empieza a verse chispas del fuego. ¡Aquí voy! F-Blof Florece en la noche y se transforma en una estrella que cae. La flor de la luna se transforma en una tempestad. Haciendo que todas las llamas desaparezcan. Mínimo le cortó una huida ahí, ¿eh? Pucha. Es que es increíblemente fuerte. Ella era como un misil humano. Arcueido descendió a toda velocidad desde una altura de 80 metros. No, era más como si ella hubiera caído sobre él. Mientras que en el aire, ella simplemente buscó un ángulo para acelerarse a sí misma como si fuera un misil. La tierra, todo se vuelve un debris en un instante. El aire levanta una nube de polvo por toda el área. El río de llamas que había antes aquí se detiene con tan solo un único golpe. Los pobres policías que se encontraban aquí salen volando. Los policías, chat. Arcueido se cargó a los policías. Quedan incapacitados en el proceso. La mayoría de ellos quedan inconscientes. Mientras que el resto siempre, simplemente pierden la voluntad de pelear. No le pagan suficiente a sus policías. Esto no es sorprendente. Sorprendente. Una vez que el polvo se desaparece, puedo ver la destrucción. Arcueido rápidamente descendió y destruyó el suelo que se encontraba sobre Bluff. Y lo llevó hasta el subterráneo. Así que esto era lo que se refería con llevarlo al subterráneo. La tierra se ha hundido alrededor de 40 metros. ¿Cómo Chiki sabía que se hundió 40 metros? Es como haber visto una increíble fuerza de la naturaleza. Algo al mismo nivel de la selva de las Amazonas o de las cataratas del Niágara. ¿Acaso no sabe contenerse esa tonta? Por supuesto, no la estoy alabando para nada. ¿Acaso eso fue exageradamente cool, pero... ¿Fue un accidente? ¿O acaso era parte del plan? Por lo que puedo ver, me parece que no hay nadie herido. Los policías que se encontraban ahí simplemente están noqueados o están yéndose de aquí. Como resultado, toda el área está... Se volvió un desierto. ¿Este método era el que tenía en mente? Es demasiado loco. Ya, dejé las florituras, Chiki. ¿Qué es eso? ¿Acaso esas son las flamas de Bluff? ¿Acaso... ¿Acaso Arcoeído falló? ¿O es que Bluff lo esquivó? ¿O acaso es que sigue vivo? Seguro puso escudito. Después de ese ataque, ese monstruo se rehúsa a caer. Es como si cazarlo fuera... Veo una sombra blanca en el origen de esas llamas en medio de la nube de polvo. Asegúrate de seguirme. Esas fueron las palabras de Arcoeído. Así que no tengo tiempo para pensar. Justo ahora ocupo ir hacia abajo. ¡Corre, Chiki! Yo corro y corro y corro. Corto todos los candados que hay en el techo con mi naifu. Corro por las escaleras. Atravieso las luces de emergencia. Mi resolución, mi respiración, todo se vuelve más agitado. Usted siga, Chiki. Todo lo que tengo que hacer es cortar las líneas de Bluff. Primero dejaré que Arcoeído pelee con él y lo envuelva con sus cadenas. Después de eso será mi turno. Yo correré hacia él y cortaré sus líneas. Desmantelaré su cuerpo. Aunque lo que Arcoeído hizo fue extraordinario. A mí es el que me toca acabar con Bluff. Aún así... Aún así... Aún así... Aún así... Bluff se encuentra en excelentes condiciones. ¿Acaso la evaluación de Arcoeído estuvo mal? Ella se equivocó realmente. Entonces, ¿qué sucederá ahora que se encuentra herida? En el peor de los casos, yo tendré que pelear con Bluff solo. No, eso no sucederá. Nosotros no hicimos ningún plan para el peor de los casos. Lo único que consideramos... Era que no había ninguna razón para hacerlo. Porque si Bluff derrota a Arcoeído... Entonces, la única alternativa que yo... Que me queda a mí es... Huir. Así que finalmente, llego al elevador. ¿Por qué no sigo corriendo por las gradas? Tengo que ir al primer piso. No hay más tiempo que perder. Nunca hubo tiempo para dudas en primer lugar. Respiro profundamente. Y continúo. Una vez que... Mis dedos... Toman mi naifu. Rehusan. Se rehúsan a moverse. Es como si... Ya no fueran una parte de mi cuerpo. Los dedos de Chiqui se pegaron al naifu. ¿Es esto miedo? ¿Es esto miedo? Tengo miedo de la violencia. Tengo miedo de ese monstruo. ¿Es eso lo que sucede? No habrá problema, entonces. No habrá problema, entonces. ¿Es natural que un humano tenga miedo? Miedo de la confrontación. De ir cara a cara con la muerte. ¿Puede un humano realmente no tener miedo de eso? Es por eso que... Me había un problema, era... Era... Sentirse con miedo de ser asesinado o asesinar. Chiqui la anemia. Mi respiración se acelera. Mi corazón sigue latiendo, como si estuviera a punto de salirse de mi cuerpo. Y así, llego al primer piso. A justo mi agarre sobre mi naifu y empiezo a correr al cráter. ¡Gracias!